¡Suscríbete al canal! Por nuestra vida, por nuestro trabajo, por nuestras tesoras, ¿no? Y que comemos mal, ¿no? Sí, no realizamos las comidas, comemos más en una, porque nos saltamos comidas. Picamos un poquito al mediodía, nos desbocamos a la noche o viceversa. El picoteo que es tan perjudicial porque nos genera saciedad. Así es. Descontrolamos lo salado a lo dulce, lo dulce a lo salado. Así es. Y gente que piensa que a lo mejor con comer bien al mediodía a la noche zafa, o se toma un tecito y ya está, también pasa eso, ¿no? Y tampoco es recomendable. Tampoco. Hay que realizar las cuatro comidas al día, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Ajá. Decime, partiendo desde el principio, desde el desayuno, vamos a hablar un poquito de eso, la importancia del desayuno. Bueno, es la primera comida después de ocho horas sin pasar alimentos, por la hora de sueño, ocho horas en la hora de sueño recomendada, algunos menos, otros más. Estamos sin pasar alimentos. Entonces, el cuerpo necesita energía para poder arrancar con actividades del día, ya sea de trabajo o de estudio. Y es muy importante que realicemos bien el desayuno. Y no es una tacita de té o un mate con tres galletitas. Es de ayunar bien, por ejemplo. Incluir lácteos, proteínas, hidratos y grasas. Claro, claro. Una grasa. Los estadounidenses acostumbran a ese desayuno amplio. Sí, sí. Un montón de cosas. Por eso son los que más obesidad tienen. Mirá vos. ¿Y qué es lo recomendable entonces? A ver, pintame un desayuno bueno, efectivo. Bueno, un café con leche, mitad leche y mitad agua, con dos tostadas, con mermelada y queso. Bien. O el queso también se puede reemplazar a veces por otro tipo de queso, la mermelada por frutas también. Es muy bueno desayunar con frutas. Bien, no es un desayuno muy complejo y nos da las posibilidades. Hacerlo rápido, porque a veces nos levantamos apurados y nos tenemos que ir a trabajar. Sí, hay que levantarse con más tiempo, acostarse antes, ponerse el despertador antes para poder desayunar. Digamos que es el primer paso para que no haya un desorden en las comidas del resto del día, ¿no? Sí, cuando no desayunamos ocurre que a media mañana nos agarra un hambre que nos hacemos con soluciones rápidas. O sea, galletitas, alfajores. No están mal consumidos, no están prohibidos, pero recurrimos a todo eso para sentir energía. Y nos dan energía, pero por el corto plazo. Claro. Porque al tiempo volvemos a tener hambre y volvemos a soluciones rápidas. En cambio, si desayunamos, vamos a comer más al verbo en el resto del día. Vos me decías antes fuera de cámara que te manejás con la metodología de la no dieta. Sí. O sea, no das dieta desde ya. ¿Y cómo te manejas con los pacientes? Explicándole que tienen que comer de todo, pero bien. O sea, dándole cantidades, por ejemplo, dándole menúes que pueden comer en un día que sean completos. Es importante que las comidas sean completas. O sea, todos los grupos de alimentos sabiendo moderarse, por ejemplo, dos medialunas, dos tostadas, un plato de pasta. ¿Y por qué no a la dieta? La dieta tiene muchas desventajas. Porque es restrictiva, es decir, que se limita a determinados alimentos y previene muchos otros que se creen engordantes y en verdad no lo son. Lo que es engordante son los excesos, digámoslo. Si comemos una medialuna una vez no vamos a engordar. Claro. Ahora, si comemos seis medialunas, ahí sí. Claro, todo pasa por las cantidades. Exacto. Digamos que lo ideal y lo que hemos hablado siempre en este programa no es básicamente de dieta, sino de planes alimentarios. Que tiene que ver con esto de la organización. Sí, y tiene muchos otros efectos. Por ejemplo, el efecto rebote es lo más importante. Sí. Al no perderse grasa, sino músculo y agua, al timbo se va a recuperar el peso, porque incluso hemos llegado a engordar más que antes. Y además no promueven hábitos alimentarios saludables. Claro, bien, bien. No hay una gran educación, digamos que esto debería partir de las escuelas, enseñarnos a cómo comer. Y entonces se impone el mercado con productos que figuran como Diet, Light. ¿Esto sirve realmente? No siempre la opción Light es lo más saludable, sino hay que esos que se venden como Light y son menos saludables que los no Light. Eso por ahí hay mucha publicidad engañosa con respecto a eso, ¿no? Sí, las gaseosas, los jugos, la masa de tarta, las barritas de cereal. Claro, bien. Bueno, lo principal y por lo cual a vos te consultan mucho, te consultan gente obviamente con sobrepeso, pero también gente que siente que su organismo o su relación con las comidas no es bueno. Y que lo sienten quizás en qué síntomas, pesadez. Pesadez, problemas digestivos. Bien, bien. Que sienten que la ropa les molesta. Bien, y que seguramente eso le trae aparejada a otras patologías, porque hay una vieja doctrina que dice que nos podemos curar desde la comida, que somos lo que comemos, ¿no? Exactamente. Entonces de alguna manera el resultado es cómo estamos viviendo y eso es lo que hay que reordenar. La gente que hace dietas tiene más problemas de obesidad. Bien, perfecto. Están mal nutridas, sufren deficiencias porque las dietas, al prohibir alimentos, se produce una deficiencia generalizada. Ajá, claro, tal cual, tal cual. De hierro, de calcio. Bien. Entonces para cerrar tu consejo, bueno, no salir de las cuatro ingestas. Y recurrir al nutricionista para que nos enseñe a comer, para que nos enseñe y nos demuestre cómo es posible comer rico sin dejar de comer saludable y viceversa. Bien, perfecto. Bueno, vos has escrito en muchas páginas web, también has publicado artículos. Hay una página tuya que es Melania Fidelibus. Melania Fidelibus, y es un medio nutricionista en Facebook. Ajá, bien. Ahí van a encontrar todos estos consejos y muchos más que daríamos, pero se nos va el tiempo. Pero vamos a decir que hay un teléfono para los que quieran consultarte, que es el 447-3073. 447-3073, y tu consultorio está en calle Ceballos. 3.81. 3.81, planta alta. Bueno, muchas gracias, eh, por estar con nosotros. Espérame, espérame acá. Yo me voy a la despedida, aquí con Roberto.